Propuesta Noticias Con el objetivo de evitar contagios de COVID-19 entre comerciantes y visitantes del mercado Filiberto Gómez, el gobierno municipal instaló un cerco sanitario en las inmediaciones de dicho establecimiento que opera los 365 días del año. Así lo informó el subdirector de Abasto y Comercio de Tlalnepantla, Abraham Rizo, Galicia. Nosotros tenemos en estos momentos 10 puntos los cuales estamos estableciendo lavamanos junto con lo que son gel antibacterial, jabón y pues bueno, lo que son tapabocas también. El funcionario agregó que como parte de estas medidas preventivas también se restringe el acceso a niños y adultos mayores, esto con la finalidad de salvaguardar la salud de los sectores más vulnerables. Es importante reiterarles que dentro de estas mismas medidas del cerco sanitario no se va a permitir el ingreso de personas de la tercera edad, mayores de 60 años, niños. Lo que sí le sugerimos y le damos la recomendación directamente es que por lo menos un representante de familias sea la persona que acuda y concurra a hacer lo que es la adquisición de la canasta básica. La contralor de este mercado, Mónica Fernández, señaló que los locatarios cumplen con las normas de higiene establecidas por parte de las autoridades municipales, estatales y federales para seguir ofreciendo sus servicios y llevar el sustento a sus familias. Mi nombre es Mónica Fernández, soy contralor del mercado Filiberto Gómez y les doy la más cordial bienvenida. Les recuerdo que nosotros estamos abiertos y contamos con las normas que en este momento se nos están pidiendo, que es el cubrepelo, la gorra, bueno en algunos casos cubrepelo, en otros gorra y también las batas, nos piden también el gel antibacterial, nos piden cubrebocas, nos piden guantes. Indicó que aquellos comercios en los que se adquieren artículos para surtir la canasta básica operan bajo las normas sanitarias pertinentes, mientras que los negocios dedicados a la venta de comida rápida únicamente pueden ofrecer sus productos para llevar. El mercado Filiberto Gómez trabajando de la mano con nuestro presidente Raciel Pérez Cruz con promoción económica y protección civil, lo cual agradecemos, agradecemos a este cerco sanitario para seguir teniendo nuestra sana distancia y bueno, también les hacemos la cordial invitación para que sigan visitándonos. Muchas gracias, gracias también por el espacio que nos están permitiendo el día de hoy. Gracias. Con información de Propuesta TV, Polo Hernández. Visítanos en www.propuestaenlinea.mx y síguenos en nuestras redes sociales.